Tres situaciones lamentables se registran allá en Michoacán, tanto en Zitácuaro, en Cenguio como en Panindícuaro. Vamos a comenzar primero en la zona oriente, en Zitácuaro, donde asesinaron a balazos a un sujeto conocido como el Cerillo. La información que da la voz de Michoacán fue en la tenencia Nicolás Romero, donde indicaron las autoridades policiales que el susodicho cuenta con antecedentes penales por robo, además de varios ingresos a barandilla por consumo de sustancias ilícitas y alteración del orden público. Fue hallado muerto en el camino rústico que comunica a la comunidad del aguacate. El hallazgo lo realizaron las personas la tarde del martes y avisaron al 911. Ahí se presentaron policías locales y paramédicos. Estos últimos confirmaron el deceso del individuo y fue identificado como el Cerillo de 30 años. Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, para realizar las averiguaciones correspondientes y trasladar el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Y también en esta parte de la zona oriente, en Zengio, delincuentes acribillaron a dos hombres. Apodado el Meme y el Guzi, respectivamente, fueron asesinados en un camino de terracería conocido como Rosazul Pichardo. De acuerdo con las autoridades policiales, uno de los interfectos yacía dentro de una camioneta color blanco con matrículas del estado, de la cual se le apreciaron impactos de proyectil, trascendió que el otro final estaba tirado fuera del vehículo en mención a unos pobladores. Fueron los que descubrieron esta situación lamentable y alertaron a la policía. Ahí fueron identificados, con apoyo de paramédicos, al Meme de 42 años y el Guzi de 38. Los mismos agentes delimitaron el perímetro y posteriormente arribaron los especialistas de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Y en el municipio de Panindícuaro localizaron el cuerpo de un hombre con huellas de violencia. Según la información de La Voz de Michoacán, fue a un costado de la carretera de ese municipio hacia Agua Caliente. Tenía visibles huellas de violencia en un predio rústico. Las autoridades de la Fiscalía supuestamente investigan el caso. Ya fue identificado, lo que no dicen es la edad. Es vecino de Zacapu, quien presentaba múltiples contusiones, principalmente en el rostro. Se ignora el probable móvil del crimen. Los policías acornaron el área en apego a la cadena de custodia para que más tarde los llamados expertos de la USPEC realizaran las correspondientes actuaciones y su cuerpo fuera enviado al CEMEFO del municipio. Pero así, lamentablemente, en Michoacán, lo que fue el día martes. Pero bueno, ahí lo dejamos.